De regreso a salud de Mesas Redondas, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural. Sea usted parte de nuestra mesa redonda, hoy compartiendo con los naturópatas licenciados Ángel Barreiro, doctor Norman González Rivera y doctor Norman González Chacón. Nuestra segunda noticia o reporte, apenas el 6% de los casos de dolor de pecho tratados en emergencias son potencialmente mortales según un estudio. La distensión muscular la ansiedad y los problemas gastrointestinales con frecuencia tienen la culpa, señala una médica, citando la traducción de Medline Plus. Esto es una información publicada el 13 de junio de 2016 en el Journal of American Medical Association de Medicina Interna. Journal de Medicina Interna del American Medical Association. Doctor González Rivera, ¿nos puede introducir a esta información? Sí, esta doctora Reni Sia, directora de sala de emergencias y directora de estudios sobre las políticas sanitarias de la Universidad de California en San Francisco. Es la que trae este estudio porque pues se ha demostrado que apenas solamente el 6% de una persona que va a hacer la emergencia con un dolor de pecho o de lo que podría sospechar que es un problema relacionado al corazón y que puede ser letal, en realidad es significativo. o sea que estamos hablando aquí de que la mayor parte de la gente que llega a una sala de emergencia, el 94% no llega por causas que estén relacionadas al corazón y según lee ahí en la lámina 7 dice que los estadounidenses que desarrollan un dolor de pecho con frecuencia se apresuran a ir al hospital y se nos ha enseñado que sí, que así debe ser, ¿verdad? Yo a alguien que tenga un dolor de pecho. Se ha insistido. Se ha insistido, ¿verdad? Y entendemos que una persona que no sepa ante el desconocimiento pues debe ir a una sala de emergencia. Claro, son tratados como urgencia, pero este nuevo estudio sugiere que solamente el menos del 6% de estos pacientes sufren de afecciones potencialmente letales o que puedan convertirse. O sea que el 94% no tiene ninguna causa que no sea o digestiva, problemas gastrointestinales, musculares o ansiedad. 94%. Pero mira lo importante, la próxima oración dice, lo más frecuente es que los médicos no puedan determinar la causa de dolor de pecho de los pacientes y eso fue lo que encontraron los investigadores. Y ahí es donde está realmente el problema porque lo que observamos sin embargo es que hay mucho más del 6% de las personas que van con dolor de pecho a las salas de emergencia que terminan siendo tratados para condiciones o afecciones cardíacas cuando realmente ese no es el problema. Así es que si no se puede diagnosticar con claridad, tú tienes demasiadas personas que entonces van a pasar a través del rigor de una serie de pruebas que son posiblemente innecesarias que pudieran poner en peligro la vida de la persona porque muchas de estas pruebas como los cateterismos tienen sus potenciales riesgos de salud y en algunos casos pueden ser necesarios. Tú tienes muchos pacientes que llegan con una de estas condiciones, quizá muscular, ansiedad, problemas gastrointestinales y otros que pueden causar sintomatología de dolor de pecho como es un ataque vesicular por ejemplo, que por lo general se irradia hacia el centro del pecho y la espalda y pudiera asociarse con un posible ataque cardíaco y es bueno que se revisen, pero es bueno que también se haga un diagnóstico certero para evitar que un paciente que llega allí que tal vez tiene la presión un poquito alta termine tomando un hipotensor cuando realmente no es un paciente hipertenso. Pero fíjate cuántas veces, cuántas veces por ejemplo una persona con reflujo gastroesofágico puede tener irritación ahí de la espinta de el cárdia y producirle un dolor de pecho igual que si estuviera infaltando. Claro, si estas condiciones, estos otros problemas pueden llevar a un infarto, si pueden llevar a un infarto porque he visto estudios también donde habla de que en estas primeras horas de la mañana persona que comió tarde, persona después de haber estado en algún tipo de actividad donde comió o bebió más de lo que está acostumbrado, si pueden ser factores de inicio de un dolor de pecho relacionado a un problema gastrointestinal o a un problema de ansiedad que te puede llevar. El problema está en lo que acaba de mencionar acá el compañero, que muchas veces, muchas veces la persona va a ser sobrediagnosticada, se va a incurrir en procedimientos diagnósticos que posiblemente no sean necesarios o que sean invasivos en sí mismos, que podrían estar poniendo también en peligro la vida del paciente cuando se puede, podría estar tratando de un problema de ansiedad o de un problema gastrointestinal que con un laxante, que con un tratamiento indicado para esa situación se habría, se podrían economizar y en el mismo estudio, fíjate que está diciendo que por eso es importante investigar los factores de riesgo de cada paciente, el historial, si ha habido problemas, si ya han habido algún otro tipo de episodio, antes de incurrir en tratamientos que en sí puedan ser o que puedan llevar al paciente entonces a sufrir de un problema que antes del procedimiento pues posiblemente estaba muy lejos de padecerlo. Los factores de riesgo tienen, aquí dice precisamente lo que está diciendo el doctor González Rivera, es la laminilla número 8, dice, esto no significa que los pacientes no deban preocuparse cuando experimenten un dolor de pecho, dijo la doctora, dependiendo de los factores de riesgo sin duda podría estar sufriendo un ataque cardíaco u otra afección que podría resultar letal, por lo que es importante, bueno, la atención médica oportuna, claro, eso siempre nosotros lo hemos fomentado, como dijimos al principio, siempre le hemos dicho a nuestros pacientes que puedan estar experimentando un dolor de pecho, que se atiendan, que vayan a una sala de emergencia si es necesario, pero como tú mencionas, si muchas de estas cosas dependen de los factores de riesgo, el problema que yo veo es que estos artículos se publican, pero no se le da suficiente énfasis a cómo atacar los diferentes factores de riesgo, el sedentarismo, el exceso de la obesidad, el fumar, la mala alimentación, rica en grasas, proteínas y otros alimentos que sabemos que son perjudiciales para la salud, eso no se ataca, entonces estos artículos pues obviamente están sugiriéndole al paciente que tal vez tengan una afección cardíaca, que se revise, pero encontramos que muchos de los problemas de salud, como la ansiedad, los problemas gastro intestinales y otros surgen como consecuencia de malos estilos de vida que llevan a ese tipo de situación. Por un lado, pero la otra pregunta que nos podemos hacer es, el dolor de pecho es algo que se puede remediar en sí mismo como un síntoma tan recorrente, habla que son como 8 millones de visitas por esa causa, o un estilo natural, doctor González, va a evitar que las personas incurran en dolores de pecho, por lo menos con esa frecuencia. Bueno, ahí es donde está el problema grande del sistema médico moderno y es que fíjate que ellos se han desviado de la causa y como al desviarse de la búsqueda de la causa, que es el factor realmente que tenemos que ver en estos casos, que es lo que está promoviendo que estas cosas ocurran, por ejemplo en el caso como Norman señaló que una persona después que comió mucho, estuvo en una fiesta, estuvo en un lugar y bebió y comió y se acostó, se quedó dormido a medianoche, se despierta con un dolor de pecho, lo más seguro es que está infartando, pero ¿qué pasa? Que se le ha dicho siempre a las personas que tienen que correr para la sala de emergencia y ella está de acuerdo, la doctora que interviene en el artículo, está de acuerdo, hay que ir de inmediato, pero el problema, el problema no es que está infartando, el problema es lo que comió, que fue la causa de la situación que se le presenta, entonces tenemos que ir directamente a la causa, pero ya es tarde, ya la causa está produciendo el daño y cuando la causa está produciendo el daño ya posiblemente sea tarde para tú rectificar el problema. ¿Y cuántas veces las personas que logran salir bien de un episodio como ese que usted menciona, de un infarto, son orientadas para que no le ocurra un segundo infarto? No, 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 nunca jamás. Aludiendo a los estilos de vida, a los factores de riesgo que fueron los que en primer lugar lo llevaron. Pero fíjate, y fíjate cómo, ¿sabe por qué eso? Porque no hay empatía. Fíjate que en la lámina 10 dice, apenas un 5.5% de los pacientes que fueron diagnosticados con seis afecciones que son potencialmente letales, los vasos sanguíneos bloqueados, el ataque cardíaco a afección similar, un desgarre de aorta, embolismos pulmonares, colapsos pulmonares, desgarre esofágico y úlceras pépticas perforadas. De esos seis, cuatro están relacionados a los estilos de vida y de alimentación que provocan esto, que provocan precisamente estos que son letales. Todos. Del 5%. Podemos decir que todos están relacionados porque los otros dos que quedan después de esos cuatro que están directamente relacionados, esos otros dos están indirectamente relacionados porque son resultados de lo otro que está pasando. Claro, claro. Amigas y amigos, esto es Salud en Mesa Redonda. Tenemos que pausar, pero no se retire que continuaremos con usted después de esta pausa comercial. M M M M M M M M M Gracias.